Música Ante los hechos violentos en Chihuahua y Culiacán, la seguridad ha sido constante en las carreteras que colindan con el estado de Durango. Francisco Javier Moreno Carrillo, coordinador estatal de la Guardia Nacional, agregó que el objetivo es mantener una comunicación con la sociedad. Diariamente participamos con las autoridades, tenemos la presencia con Policía Federal cubriendo las principales carreteras que conllevan a Zacatecas, Chihuahua, tratando de mantener presencia y sobre todo para tener el contacto directo de la gente que viaja. Tenemos un operativo que se llama Caballero Seguro, donde tenemos contacto con la población y nos dicen qué es lo que vieron atrás, hacia dónde se dirigen, qué problemas se les presentan en las carreteras. Definitivamente sí, tenemos que reconocer que la gente tiene esperanza en que las cosas cambien, todo es un proceso, estamos tratando de interactuar con las policías, con quienes tienen una responsabilidad en la participación de la justicia. Música Música